Bienvenidos, jóvenes magos y brujas. Preparad vuestras varitas para asistir a las aventuras en Hogwarts Legacy. He visto esto antes. En Gringwoods y en la sección prohibida. ¿Dónde estoy? ¿Esa es la gran pregunta? La sala empieza a inundarse. Eso no puede ser bueno. Bueno, tengo una máscara. ¿Qué clase de magia es esta? Una especie de burbuja de aire. Porque soy el que ha atravesado la puerta, se supone. Y si no hubiese sido yo... ...si hubiese enahogado. Ah, pues esto ya estaba inundado también. Ah, vale. El agua no puede pasar de aquí. Uy. A ver, a ver. O se abren pasajes o aparecen imágenes. Una de dos. Imágenes. ¿Es posible? Son los cuadros de... O sea, los cuadros vivientes de los cuatro. Eh, ¿hola? ¿Es usted? ¿Encontraron al fin la cámara de los mapas? Lo conozco del pensadero. Es el profesor Rackham. En efecto, debo confesar que me sorprende ver a alguien tan joven de pie ante mí. Tengo la misma edad que usted de Isidora Morganac cuando empezaron en Hogwarts. Ha prestado atención y debo asumir que comparte nuestra habilidad. ¿Ver vestigios de magia antigua? Sí, señor. Como seguramente ya sepa, nuestra capacidad nos concede una relación única con todas las formas de magia. Tenemos acceso a expresiones de magia que pocos tienen. Surgirán ocasiones que le permitirán mejorar este raro talento. No las desperdicie. No las, profesor. Gracias. Tenemos mucho que hablar. Pero antes, está aquí por un mapa hallado en cierto libro. Ponga el libro en el pedestal. No tengo el libro aquí, señor. Hmm, qué desgracia. Me temo que no podemos seguir hablando hasta que vuelva con el libro. ¿En serio? Las estatuas y grabados de la casa del acantilado son de usted. ¿Es vidente? Así es. ¿Usted sabía que estaría aquí? No puedo decir más de momento, salvo que su presencia aquí no me sorprende del todo. O sea, que era una alta posibilidad, pero tampoco estaba seguro. ¿Por qué se llama esta sala la cámara de los mapas? Es un poco confuso. Le aseguro que todo se aclarará una vez que el libro esté en el pedestal. Bueno, me imagino que es algo así como una especie de mecanismo de seguridad. Muy bien. Recuperaré el libro enseguida. Bien. Hablaremos de nuevo cuando el libro esté colocado. Vaya. Acaba de pasar. Me ha tragado un sapo y me ha escupido en otra parte. Qué simpático. Esta es la misión que nos salía en el tráiler, ¿verdad? ¿Hay algún problema? Sí. Perdón, es que estoy... Soy Nelly, por cierto. Estoy muy emocionada porque las llaves de Dédalo hayan vuelto. ¿Las llaves qué? Las llaves de Dédalo. Las habrás visto por ahí volando. Se rumorea que una antigua directora, la profesora Mowle, las encantó para proteger el contenido de unos armarios cerrados hace años. El profesor Black no se molestó en romper el hechizo y las llaves vuelven cada pocos años. Deberías intentar coger una. Cada pocos años. ¿Por qué iba a hacerlo? Cada llave te llevará a un armario cerrado en algún lugar del castillo. Si consigues meter la llave en la cerradura del armario, lo cual no es nada fácil, tendrás una recompensa. Bueno. ¿Por qué encantaría la profesora Mowle llaves voladoras? Según lo que he oído, la idea era mantener a Pips a raya, pero a saber si eso es cierto o no. No veo cómo. Pensaba que podía ir a casi cualquier sitio. ¿No vas a intentar completar el reto también? Lo he intentado, pero no paso ni de los primeros armarios. Quizá tú tengas más suerte. Me gustaría saber qué hay en los armarios. Bueno, veremos. Puede que lo intente. Espero que sí. De hecho, he oído que una de las llaves está en la torre de astronomía. Aguza el oído. Torre de astronomía. Ok. Espero que sigas... Ah, efectivamente. Si consigues abrir algún armario, me gustaría saber qué había dentro, si es que había algo. ¿Sabes qué digo? Veo el dragón. ¿Pero esto estaba antes? Porque igual si estaba no lo he visto. ¿Por qué hemos pasado ya alguna vez? A ver qué tipo de escoba tengo. Señor Clopton, preste atención. Lo siento, señora Kogawa. Qué raro. ¿Por qué le está dando estos tirones? Hasta ahora me iba bien. El objetivo de hoy es recordaros cómo manejar una escoba con seguridad, ya que, ante todo, se trata de un medio de transporte. Algo que muchos habéis olvidado. Porque estaba cargando todo el campo de alrededor. Increíble. Ni giros completos. Eso es cosa de los equipos profesionales de Quidditch, como los Toyohashi Tengu. Veo que no te van. Bien, veamos si habéis practicado lo suficiente durante las vacaciones de verano. Si necesitáis que os refresque la memoria, colocaos junto a la escoba. Decid, ¡arriba! Alto y claro, pasad una pierna por encima y sentaos sobre ella. ¡Arriba! Gracias. Venga, os toca. Le ha dado las gracias a la escoba. ¡Arriba, estúpida escoba asquerosa! ¡Arriba! Una pierna a cada lado. Nada de montar a la amazona. Si os andáis con tonterías, caeréis a la primera racha de viento. De acuerdo. ¿No van con protectores para, ya sabéis, proteger las joyas de la familia? Cuidado de inmediato. Bien. Primera lección. Volar a través de todos los aros del patio. Con cuidado. Las escobas son propiedad de la escuela. Las quiero de vuelta de una pierna. Creo que le estoy cogiendo el tranquillo. Bueno, no ha estado... No ha estado tan difícil. Bien hecho. Ahora que se ha acostumbrado a la escoba, vamos con un ejercicio más avanzado, ¿vale? A ver qué tal. El próximo grupo de aros va alrededor de los terrenos. Así será más desafiante. ¡Vaya vistas! ¡Hola! ¡Qué buen día para volar! Con cuidado. Curiosamente, cuando estamos haciendo esto, no me tarda tanto en cargar los alrededores. Pero con las cinemáticas, sí. ¡Qué simpático! Los he saludado y todo. ¡Eso está divertido! ¡Uy! Ahí está. Un descuido. Y casi me como el marco. ¡Muy bien! ¿Tienes un momento? ¡Eh! ¡Quieto! Te he visto volar por esos aros. Parece que no se te da mal moverte con una escoba polvorienta de la escuela. Me imaginaba que querrías algo un poco más... complejo. Pero me estoy precipitando. Sí, no es tu clase. Soy Everett Clopton. Me equivoco al pensar que a los Slytherin como tú les interesa saltarse a alguna clase. Bueno, dado que estamos interpretando el papel de mago oscuro... No puedo rechazar algo así. ¿Qué tienes en mente? Un pequeño rodeo, por así decirlo. ¡Sígueme! ¡Sígueme! Voy a tener que pillarle un poco el truco de esto de la escoba. Y tiene gracia porque en Harry Potter Quidditch era el crack. Delante están los jardines. Ahí dan las ventanas de la sala común de Hufflepuff. Algo claustrofóbico para mí. ¿Cómo vuela tan rápido Everett? Te conviene saber esto. Inclínate hacia delante para lograr un atelerón. Es útil si quieres escapar de una situación espinosa. Esto ya me gusta más. ¿Seguro que no eres parte hipogrifo? Bueno, aparte que la barra también se va recargando mientras vamos acelerando. Toda la magia que lo sostiene. En serio, míralo. Y la lechucería. No está mal como construcción, ¿eh? Clases de vuelo y una vuelta por Hogwarts. Así da gusto hacer turismo, Everett. Tengo que ir a la chucería. ¿Y en el campo de Quidditch no vamos? El silbato de Kogawa. Esto concluye nuestro viaje. Volvamos ya. ¡Vamos! Date prisa y entrega nuestras escobas. ¡Apéate aquí! ¿Dónde habéis estado? Los puntos no parecen relevantes, así que... Me decepciona. Está en esta clase porque... Porque sigue sin valorarse a sí mismo y a su escoba, como es debido. Pero, profesora... Ya basta. La clase de hoy ha terminado. En cuanto a ti, deberías tomar mejores decisiones para la próxima. Me está dando mensajes contradictorios. Siento lo de Kogawa, pero... Tienes que admitir que esas vistas merecieron la pena. Mereció la pena perder unos puntos por ese rodeo. Pareces estar en tus alzas sobre la escoba. Con un modelo bueno le darías mil vueltas a Imelda. Es la favorita de Kogawa. Yo le enseñaría un par de cosas si tuviera mi propia escoba. Odio tener que devolverla después de clase. Entonces tendré que comprarme una escoba. Si puedes, deberías. Ojalá pudiese yo. Deberías visitar a Albiwix de Spinwitches en Hushmeet. Siempre busca probar nuevos modelos. Estaré atento al cielo, por si te veo. Pues tenemos que ir a echar un vistazo. A ver si conseguimos la escoba. Sí, ahora ya no subimos tan rápido. Ah, que hay que seguirlas. O sea, que es para esta... Ahí está el armario. ¿Cómo introduzco la llave? Me hice golpear, pero ¿tengo que golpear cuando están en un lugar concreto? Ah, vale. Cuando cruce por delante, entiendo. Ya está. Uf. Hay que tener reflejos, ¿eh? Insignia de casa. Ah. Un saludo. Um saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.